Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Acompáñenme a hacer una actualización a Diseños Belén. Ellos están ubicados en León Avicario, número 14, en el local E, en la colonia centro de la Ciudad de México. Para llegar aquí es muy fácil. Como referencia, de mi lado derecho atraviesa San Antonio Tomatlan. Y de mi lado izquierdo llegamos a Miguel Alemán, donde pasa el Metrobús. Les queda cerca la parada Teatro del Pueblo, que está a una calle. Acompáñenme, les han llegado nuevos modelos. Así luce la entrada de la tienda. Tienen exhibidos algunos diseños en los maniquís. Hacen envíos a todo el interior de la República. Hagan sus pedidos o bien vengan a visitarlos. Manejan ropa muy bonita y de buena calidad para hacer negocio o para uso personal. Nos encontramos con Monse, quien nos va a apoyar en el recorrido. ¿Cómo te encuentras, Monse? Hola, muy bien. Gracias. Feliz de tenerlos aquí en este canal, en la tienda. Espero que les gusten los diseños que tenemos. Claro que nos van a gustar. Es una tienda en donde van a encontrar variedad de modelos de su personaje sin duda favorito. ¿Qué es lo que vemos, Monse, de este lado? De este lado tenemos el vestido camisero, se le llama. Tenemos varios modelos. Tenemos a... Tenemos a Miki. A Miki. También tenemos este otro. Este está precioso, Mimi. Sí. Miki, miren. Tijo dibujo. Sí. También tenemos este collage. Sí. De Mimi, la pata. También es de las brujas. Este está padrísimo. Trae la bruja aquí enfrente y trae a la abuelita. Ah, pero... Exacto. Perfecto. Mientras los diseños vienen super vivos. Y hasta la manzana viene. Sí. Mira. Exacto. Los colores vienen muy bien fijados. El negro, de hecho, es un color muy difícil de trabajar porque hay veces que pues nos queda opaco, como tipo gris. Sí. Y no, como pueden ver aquí, no. Mira, se ve negro. Sí. Exacto, negro tal cual. Ajá. También tenemos este de la muñeca. Sí, muy fashion. Quiero ver. Permiso. Sí, propio. De hecho, el corte es línea A. Por lo que tiene bonita caída, luce bien. De la más talla, exactamente. Exacto. También tenemos este de Animal Cream. Sí. Parby, que no puede faltar. Parby, que no puede faltar. Parby, que no puede faltar. Este es un modelo que siempre nos llega y es muy bien vendido. Es de los favoritos, el personaje. Este de Alicia, me parece que es la cara. Sí. Y también tenemos este otro de Pintas. Este también es un modelo muy vendible. Perfecto. Ajá. Para que se animen a emprender negocio con diseños Belén, les va a dejar buen margen de ganancia. Tienen variedad de modelos. Es de buena calidad, es de buena calidad, es una tela fresca, ideal para esta temporada de primavera-verano. Son unitalla, ¿le puede dar hasta qué talla? Hasta una talla 38-40. Perfecto. Fácilmente. Sí. No lo tienen que estirar demasiado, les da muy buena talla y aparte pues, por el corte A, no se le adhiere la piel, por así decirlo. Claro que sí. Hay demás personajes. Este es otro modelo de villanas. Sí. Tiene todas las villanas de Disney. Este otro modelo de Mickey. Este de Mickey. Mickey, que es de los favoritos. Sí. En varios modelos. En Stitch. Sí. Tenemos este modelo de Kitty. No puede faltar Kitty para las seguidoras de Kitty, aquí está. No, aquí de hecho siempre se vende Kitty, siempre es un personaje icónico a todos los atiendanos. Exacto. Tenemos este otro. Mickey. Así es. Este es un modelo igual muy vencido. El Nupi, ya que lo mostré. También tenemos este otro, igual es de Picasso, por así me ven, eh. Perfecto. Están preciosos. Cuentan con variedad para los mayoristas. Tengan la oportunidad de llevar surtido a sus clientes. De hecho, este verde, este verde, es modelo nuevo. Ah, está muy bonito. Y se nos ha vendido súper bien. De ojo turco. Colores ideal a la temporada. Tenemos este otro de animal pink. Sí. Sí. Este de... En tonos negros. Con rosas. Ok. Y ya aquí. Otro de chicas. Otro de chicas. Perfecto. Este otro de chicas. De hecho, ya son todos los modelos. El precio es de... El precio es de 270. 270 pesos. Ok. ¿Qué es precio de...? Eh... Video. ¿Pieza o mayoreo? Es pieza de mayoreo. Pero si ustedes vienen y dicen que vienen del video, mi jefa les da precio ya desde una pieza. Ok. Muchísimas gracias por la promoción. Aprovechen. Les van a dar precio de mayoreo desde una pieza. Y aquí en el maniquí lo podemos apreciar como luce. Miren. Tiene bonita caída. Es una tela fresca, muy cómoda. Es de manga larga para protegernos en esta temporada del sol. De este lado, Monse, ¿qué vemos? De este lado tenemos el maxi vestido. Este es un italla. Igual viene el corte. Gracias. Sí. Y los colores iguales. Por si se fijan, vienen muy vivos. Y la tela. La tela es muy suavecita. Este es el un italla. Este es la de una talla 28 hasta una talla 36. Exacto. Vienen colores bien fijados. Tiene buen estire. No deforma. Es una tela fresca ideal para esta temporada de primavera-verano. Así es. Y hay de personaje. Tenemos diferentes modelos. Ya nos quedan muy pocos. Pero vuelven a llegar, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Miren, aquí hay de marca. Es dependiente. De Mickey. Y ya solamente esos modelos cenarios por ahorita. Perfecto. ¿Qué precio tiene? Este lo tenemos en $195. Pero también tenemos este. Sí. Este extra. Este es talla extra. Este le da una talla 28, 30 hasta una talla 42. Hasta una talla 42. Le da muy buenísima talla. Perfecto para las tallas extra, las tallas curvy. Miren, aquí está la opción. Y de hecho se da a notar muchísimo la diferencia de tamaño. Así es. Exacto. Este es el extra. Sí. De este lado es el extra. Se ve más angosto. Exacto. Se da a notar muchísimo la diferencia. Y de el extra tenemos estos modelos. Terminemos este de Kitty. Sí. El de Snoopy. Sí. Tenemos también a Mafalda. Ajá. Este de Candy Candy con teo. Este está hermoso. Sí. Y de la parte de atrás también se ve muy padre. Ok. También trae diseño en la parte de atrás. Así es. También tenemos este otro modelo de Candy. Este viene solito. Sí. Viene pura Candy así de aquí. Con tu traje. También tenemos este de Harry Potter. Harry Potter siempre se va a vender. Es uno de los clásicos favoritos. Personajes clásicos así es. Muy modernos. Así es. Muy clásico de hecho. Ok. También tenemos este de Stitch. que igual favorito. Sí, igual. Nunca va a faltar Stitch. Exacto. Lo que es Stitch. Mickey, Mimi. Mimi, ajá. Kitty. Kitty también es las favoritas de hecho. Ok. Este está precioso. Este es de México. Ay, sí. Está divino. Como con tipo de dibujito así. Exacto. También tenemos este. Otro de Snoopy. Este es otro modelo diferente. Exacto. Es otro modelo. Ajá. También tenemos este otro. Este de Vectivo. De hecho teníamos más modelos de Vectivo. Pero se nos vende súper bien igual. Vectivo. Miren esta. Está muy padre. Exacto. Se puede apreciar que vienen los colores bien fijados. El precio es de... Este lo tenemos en $210. Gracias, Montse. De este lado, Montse, ¿qué vemos? De este lado también tenemos el palapso. Sí. Este le dais de una talla 28 hasta una talla 38. Y de por sí, lo que le da la talla es el resorte que tiene en la cintura. Ok. Este es de cuello halter. Sí. Y es de escopada en la espalda. Bueno, con una abertura en la espalda. Y viene de cuello halter. Así. Y es de pata de elefante. Está precioso. Así es. Y tenemos estos modelos. Tenemos este. Así del collar, le dicen. Igual este es otro modelo. Ok. Trae yo un ojo. Este es parecido, pero igual es otro modelo. Exacto. Exacto. Este otro también. Sí. Neutros. Exacto, colores neutros. Ajá. Y este es otro modelo. Y ya de hecho por el momento serían todos. Perfecto. Ah, y de hecho un detalle que se me pasó. Tiene bolsitas enamoradas. Ah, genial. Genial. Ajá, tiene bolsitas. Tiene buen corte. ¿Qué precio tiene? Este lo tenemos en $2.50. Gracias. ¿De este lado? De este lado tenemos este otro. Sí. Igual, palapso. Este viene con un tipo cinturón. Sí. Cintura. Igual viene con resorte. Ok. Este viene es en corte V. Y este no trae bolsas. Perfecto. ¿Los tirantes se ajustan? Así es. Los tirantes son ajustables de hecho. Perfecto. ¿Y le puede quedar hasta qué talla? Hasta una talla 38. Le da muy buena talla. ¿Hay variedad de estampado? Sí, claro. ¿Qué precio tiene? Tu precio es de $250 igual. Estos son los diseños. Igual que el anterior que mostré. Igual. Este es un diseño. Sí. Este que le llaman pata de gallo. Sí. Este. Este es otro modelo. Sí. Este es cebra. Este tiene más blanco y este es más negro. Ah, sí. En uno predomina más el blanco, el otro en negro. ¿Ya es cuestión de gustos? Sí. Es diferente, pero pues prácticamente el mismo modelo. Sí, exacto. Este en Animal Print. Está precioso. Para quienes nos gusta el Animal Print, miren. Sí, se ve muy padre. Y elegante. Sí, se ve muy elegante. Exacto. Para una fiesta. Sí. Con los talones. Sí. También tenemos este otro de Dior. Perfecto, de marca. Así es. Gracias. De este lado, Monse, ¿qué vemos? De este lado tenemos el vestido camisero corto. Sí. Sí. Este tiene el cinturoncito, un tipo de cinturoncito en la cintura. Ok. No puedo. Y por si se podrán ver, viene muy amplio. Así es. Viene de personaje, trae elevador a manga tres cuartos. Y atrás también trae diseño, ¿verdad? Sí, igual, en la parte de atrás, en la espalda y en las mangas. Claro que sí. Está precioso la tela. Es una tela fresca. Lo podemos ver exhibido aquí en el maniquí. Mira. Les va a llegar a la altura de la rodilla. Bueno, aquí al maniquí le llega un poco más arriba, pero el maniquí es muy alto. Hay colores. Hay diseños de personaje. Tienen en color. En Mickey nos queda este color todo reciso. Sí. Este tipo mostaza. Así es. Y este en color durazo. Gracias. ¿Qué precio tiene? Su precio es de doscientos veinte. Doscientos veinte pesos. Gracias, Monse. También de este lado tenemos al personaje de Snoopy. Igual vienen del mismo corte, mismo tamaño. Igual trae el elevador, los botones, trae este cuellito. Y tiene bolsas a los lados. Genial. Muy práctico. Ajá, muy práctico, muy cómodo, muy fresco. Sí, exacto. Para esta primavera, verano. Así es. Y también tenemos, lo tenemos así en este cómodo de la horita. Lo tenemos así en un rojito quemado. Lo tenemos así en este rosa. En tono tipo de taza. Y en este rojito. Perfecto. Están preciosos. Gracias. Para que se animen a iniciar su negocio o para uso personal. Aprovechen que también hacen envíos a todo el interior de la república. No puede faltar otro personaje que es Kitty. Así es. Kitty es un personaje que, pues, claro, no puede faltar. Miren. Igual, mismo corte, mismas tallas. La edad es de una talla veintiocho hasta una talla treinta y ocho cuarenta. Viene de talla muy amplio. No viene nada de reducido, muy cómodo. Igual tenemos los mismos colores. Los mismos colores. Rosa. Así es. Costaza. Rojo. Rojo. El negro. ¿Azul? El azul también. Este otro tipo de tono de rojo. Y este azul. Hay variedad de colores. Así es. Y van a llegar más diseños. Y colores. Y colores. Y colores. De hecho, jefa ya me dijo que podemos hacerles una promoción de doscientos diez pesos en este modelo. Aprovechen. Muchas gracias por la promoción para el canal. Muy bien. También de este lado manejamos el vestido de béisbolero. El vestido de béisbolero es en el cuello corte V. Viene con sus respectivos botones. Bolsas. Bolsas en ambos lados. El vestido de béisbolero es en el cuello de béisbolero. Y de este modelo tenemos este de Kitty. Tenemos este de la pantera rosa. Pantera rosa. Este de Stitch. Sí. Este de Barbie. Este me llega varias veces. Cada que llega corte, de hecho, me llega. Porque se me vende súper bien aquí en el centro donde estamos ubicados. Así es. Mimi. También tenemos este. Kitty. Este otro de Kitty. Tenemos este de Winniepoo. De hecho, este de Winniepoo. Sus amigos. Es lo de la espalda. Ay, sí. Miren qué tierno. Se ve muy bonito. Sí, sí, sí. Y las mangas. Todo viene con su detalle. Sí, exacto. En mangas. Gracias. También tenemos este de Lola. De Lola Bunny. Sí. Este otro de Mickey. Sí. Y así viene en la parte de atrás. Y este otro de Mimi. Mimi. Ah, este es Mimi. Perdón. También de este de al lado. Igual es Kuromi. Kuromi. Ajá. Stitch. Más de Mickey. Un clásico. Minnie. Kitty. Kitty. Ya saben que no falta. Ositos cariñositos. Así es. Melody. Igual. También tenemos este otro de Snoopy. Sí. Este de Mickey. Este de Betty Boat. Sí. Este hermoso. En tonos pastel. Así es. Muy bonito y así se luce de la parte de atrás de la espalda. Ay, sí. Está divino. Los colores vienen bien fijados. La tela es de buena calidad y es una tela muy cómoda. Claro. Y por el momento ya serían todos los modelos que llegaron hasta ahorita. Ok. ¿Qué precio tiene? El precio lo tengo en $195. Gracias. ¿Uni talla le da hasta una talla? $38. Gracias. De este lado, Monse, ¿qué vemos? De este lado tenemos la cazadora rompevientos. Sí. Esta viene con su capucha. Ok. Su capucha malla por dentro. Sí. Viene con su respectivo cierre y trae su ajustadón en la cintura. Este le da desde una talla 28 hasta una talla 38. Le da muy buena talla y la tela pues no es nada mala calidad. Mira, es de excelente calidad. Así es. Es una prenda que no puede faltar porque ya para época de lluvia es muy útil. La pueden llevar en la mochila, en la bolsa y ocupa de hecho poco espacio. Miren. Así es. Y de hecho también trae bolsitas en ambos lados. Ah, perfecto. A los costados trae su bolsita y es muy práctica. Así es. Los personajes que tiene son... Esta de Snoopy. Sí. Tenemos esta otra de Nucle. Sí. Esta en Sailor Moon. Así es. Está divina. Muy tierna. Esta de Snoopy en color negro. Sí. Esta de Kitty y sus amigos. También tenemos a Turomi. También tenemos a Minie. Ok. También tenemos a Barbie. Está bonito este tono de rosa de la de Minie. Barbie. Igual un clásico. Así es. Gracias. Este es Harry Potter. Igual de los favoritos. Así es. Es un personaje icónico igual. Otro de los consentidos. Stitch. Un personaje nuevo. Que es Kani Kani. Ay, está divina. Esta se va desvaneciendo. Por eso la ven a un lado así moradito. Y hoy este como tipo rosita se va desvaneciendo. Quedó, quedó genial. Así es. Este otro modelo en Mickey. Sí. Este en la pata de Elgin. Sí. Este otro modelo en Mickey. Kuromi, que igual está muy en tendencia. Sí. Ositos cariñocitos. Ok. Que me lo empiezan a pedir mucho de hecho. Perfecto. También tenemos este de Kitty. Este modelo en Barbie. Sí. Este otro de Kitty. Kitty. Otra presentación de Kitty. Aquí está. Aquí está. Con tendencia en azul y amarillo. Claro. Este otro modelo en Mickey. Miren, para las seguidoras de este personaje de Kitty, pueden adquirir varias. Este en Stitch. Sí. Este es un modelo súper vendido. Así es. Todo lo que llega se me vende súper bien. Sí, claro que sí. Este en mafalda. Ah, ok. Está divino. Las expresiones que tiene. Así es. Rugrats. Sí. Sí. También tenemos esta otra en Snoopy. Sí. En color rosita. Que es muy tierna, la verdad. Y esta otra en Kitty. En tonos absurdos. Perfecto. Igual resalta bastante Kitty en ese fondo oscuro. Son colores bien fijados. Y precio. Su precio es de $240. $240. ¿Le puede quedar hasta una talla? $38. Ok. Sin problema. Gracias. ¿De este lado, Monse? De este lado tenemos y manejamos la maxi blusa. Esta maxi blusa nos llega todo el año. Haga frío, haga calor. Todo el año nos la piden. Son modelos que generalmente siempre me llegan. De hecho, el día de mañana me van a llegar varios modelos. Perfecto. Vamos a ver algunos. Claro. Este lado. Este lado son algunos modelos. Sí. Que tenemos ahorita en existencia. Está precioso. Muy tierno. Manejamos los dos. Una osita. Así es. Esta en Mickey y Mimi. Sí. Esta otra en Mimi. Este es un modelo muy vendible. Se me vende súper bien. Y más por los colores. Exacto. Ya que es inspiración de marca. Así es. Esta otra modelo de la osita. Moderna. Sí. Este modelo de Mickey. Sí. Este de Stitch. También tengo este de Mickey. Este en Stitch. Sí. Más Stitch. Así es. Mickey. Snoopy. Ok. Este otro modelo en Kitty. Se ve muy bonito. Exacto. Resalta mucho el color azul y el rojo. Exacto. Este es otro modelo. De los favoritos. De los favoritos Stitch. En Goofy. Sí. El amigo de Mickey. Tengo este otro de Snoopy. Snoopy. Más Snoopy. Osito. Las chicas. Súper poderosa. Así es. Mini. Sí. Este modelo de Mini en especial está hermoso. Está muy tierno. Así es. Está divino. Sí. Ay, sí. Este en Piolín. Está en las nubes. Sí. Este modelo de Snoopy. Así con sus amigos y de la parte de atrás viene así. Ok. Se ve muy lindo. Exactamente. Y este tono en rosita. Una osita. Y este en Kitty. Perfecto. Por el momento son todos los modelos, pero el día de mañana nos llegarán más. Perfecto. Es un modelo que lo venden todo el año. Solo va a variar el personaje, los colores. El diseño. Exacto. De hecho, mi jefa ya me dio la autorización de este modelo. Dejárselos en un precio de $185 para ustedes, precio de video. Este modelo es el vestido béisbolero. Ok. Muchas gracias por la promoción, Monse. ¿De este lado? De este lado me va a llegar blusón o vestido oversize. De este trae bolsitas a los lados. Ajá. No se deja. Trae bolsitas a los lados. Perfecto. Trae su detalle de pedrería. Está muy bien fijada. Así es. De hecho, la piedra viene termofijada. De todas las prendas viene termofijada. No se le cae. La pueden meter a la lavadora sin problema. Así es. Ok. Entonces, les vamos a dar. De hecho, este me llega, perdón. De hecho, este me llega el día sábado de la próxima semana. Ok. De cualquier manera, les vamos a dejar el número en la cajita de información y pueden preguntar si ya llegó el modelo. Así es. Nos van a llegar más de 20 diseños diferentes de todos los personajes. Ok. Ok. Para que se den una bolsita. Sí. Gracias. ¿De este lado, Monse? De este lado tenemos la blusa piedra, le hacen llamar. Tiene, este... Con la aplicación de piedra. Aplicación de piedra. Sus detallitos. Miren, luce muy bonito el brillo. Así es. Brilla súper bien y más en la luz se ve muy padre. Ok. Hay colores, hay personajes. El de atrás está divino. Bueno, todos ya dependiendo del gusto de cada quien. Tenemos esta de Minnie. Sí. Tenemos esta otra. Otra de Minnie. Esta de chicas súper poderosas. Este se me ha venido súper bien. Perfecto. De hecho, este me llegó en... De hecho, lo tengo en maxi blusa y así en blusa piedra. Ok. Se me ha venido súper bien. Este otro modelo de Minnie y Daisy. Sí. En rayas. También de este lado tenemos a Sailor Moon. Sí. Más falda. Se ve muy linda. Ay, sí. Igual con su aplicación de piedras en su vestido. Luce bastante el brillo. Así es. En sus calcetas y aquí en su moñito. Ay, cuidaron cada detalle. Así es. Este de las chicas súper poderosas. Este de Piglet. Sí. Del de Winnie Pooh. Ahí está el brillo. Las orejas igual. Así es. Tenemos esta otra de Snoopy en tonos pastel. Ok. Esta fue una sensación. Sí, lo que dice está genial. Comer, dormir, bailar y repetir. Así es. Esta otra en Switch con Kitty. Trae como una tipo pijama. Exacto. Y adentro viene la Kitty. Está muy original. Así es. Muy... Novedosa. Así es. También tenemos este otro modelo de Minnie. Sí. Este otro modelo en chicas súper poderosas. Genial. Igual este de My Melody. Sí. Este otro modelo de Kitty. Ok. Aquí es tipo Komi. Sí. También tenemos este otro modelo en Kuromi. Ok. Este de la Pantera Rosa. Así es. Y por el momento ya son todos los modelos. Pero llegan más modelos. Ok. Así es. Nos van a seguir llegando para que se echen una agüitecita. O... Por acá los estamos esperando. O también pueden mandarle mensaje a la señora Ale para que los agregue al grupo y subimos existencias. Ok. Ahí pueden estar al pendiente de lo que va llegando. ¿Qué precio tienen, Monse? Esta la tengo en $165. Gracias. Miren, en los maniquís podemos ver cómo lucen los vestidos. Están preciosos. Hay para todos los gustos. Sin manga o con manga. De este lado, este modelo de Stitch. Está divino. Vestidos que dan a la altura de la rodilla. Como son estos. Vestido camisero. Los colores vienen bien fijados. De este lado, las chamarras Bomber. Vamos a ver los modelos que tienen. De este lado. De este lado tenemos la Bomber. Se le hace llamar. Así. Tiene el cardigan en la parte de la cintura. Mangas. El puño. Y en la parte del cuello. Todo el cardigan combina con los colores del diseño del personaje. Perfecto. Y de este lado tenemos los modelos. Ok. Vamos a checar qué hay por acá. Tenemos a Sailor Moon. Sí. Más Sailor Moon. Rubrat. My Melody. Stitch. Garfield. Ahorita que ha estado de moda Garfield. Hay varias tenencias de Garfield. Sí. Kitting. Maskitting. Stitch. Sailor Moon. Garfield. Están preciosos. ¿Le puede quedar hasta qué talla? Le da desde una talla veintiocho hasta una talla treinta y ocho, sin exagerar. Exacto. También tenemos este de Harry Potter. Su precio es de doscientos veinte para ustedes. Gracias. La calidad. También tenemos esta de Snoopy. Esta de Snoopy se ve muy bonita. Exacto. Y de hecho también tiene detalle en la parte de la manga. Tiene sus letritas de Snoopy. Así es. La calidad es excelente. Vienen muy bien fijados los colores. Los personajes están divinos. Claro que sí. Y los colores de hecho vienen muy vivos. Nosotros de hecho cuidamos cada detalle. Sin duda. Así es. Es por ello que se siguen colocando en una de las tiendas favoritas de este tipo de ropa aquí en el centro de la Ciudad de México. Para que aprovechen, se animen a emprender con ellos. Son fabricantes. Manejan buen precio. Tienen bastante rotación de mercancía. Miren. Claro que sí. Aquí manejamos precio, calidad y atención. Claro que sí. Aquí de la señora Ale, de Estrella, de Monce. Y ya, por el momento serían todos los modelos. Gracias. De este lado en el maniquí, vemos una falda que trae su jareta. Se puede ajustar al gusto, ¿verdad? Que tan corta la quieran. Así es. De hecho, aquí está la jaretita. Sí. No trae resorte, viene libre en la parte de la cintura. La puede alargar, la puede hacer más corta, como ustedes la gustan usar. De hecho, no trae resorte. Moldea pie. Así es. Y estira. Este le da hasta una talla 36. Ok, trae su holán en la parte de abajo. Y hay colores que son. Claro que sí. Tenemos este modelo. También lo tenemos aquí, donde denomina el verde. Así, en azul. En esta amarilla que les ha llamado muchísimo la atención. Así es. Yo creo que pues por el color. Y esta en lila. ¿Precio? Su precio es de 110 pesos. Súper económica. Gracias. De este lado, Monse. De este lado tenemos el vestido de niña. Lo manejamos en talla chica, mediana, grande. La chica es 2'4", la mediana 6'8", y la grande, pues me puede quedar a mí. Así de simple. Así. Para todas las tallas. Claro que sí. Mira, ahí tenemos este modelo. Este es la talla chica. Esta es la talla mediana. Y esta es la talla grande. Perfecto. Ok. Y en algunos modelos van a coincidir como para formar un dúo con el de mamá e hija. Claro que sí. Por ejemplo, de hecho nos llega así en este modelo. Ok. En el de sin manga o ya sea en el camisero. Puede coincidir muchísimo más. Sí, exacto. Y nos puede generar variedad de modelos. Así. También la tenemos así. Aquí del personaje favorito de las niñas, lo tienen. Miren, bien fijados los colores. Tiene bonita caída el vestido. Es una prenda de calidad. Miren, de princesa. Está genial. ¿Qué precio tiene, Monse? Este lo tenemos en $165. Gracias. De este lado. De este lado manejamos la chamarra rompevientos igual para infantil. Sí. Para niña o niño. Sí, exacto. Dependiendo el modelo que le guste. Sí, hay unos que se prestan. Pueden ser unisex. Que ya de hecho eso es la moda hoy. Sí, ya hay veces que a la mamá le gusta y ya, póntela. Ya es que está de moda ahorita que hay que romper las reglas en la moda. O sea, ya te puedes poner lo que quieras. No importa. Exacto. Y de hecho, pues los colores no tienen género. Exactamente. El género solamente lo pone la niña, el niño, ya. Sí, ya dependiendo del gusto del pequeño. Así es. Esta la manejamos en talla chica, mediana y grande. Ok. Y la talla chica es a partir de? Igual. La chica es 2'4", la mediana 6'8". Y igual, la grande me puede quedar a mí. Perfecto. No hay pretextos, tienen las prendas para todas las tallas. Los tamaños. Este es la talla chica. Sí. Para una talla 2'4". Ok. Y la talla mediana. Este lado una talla mediana. Es la talla mediana. Es que vienen amplias, eh. Así es. Son prendas que la van a aprovechar un buen rato los niños. Vienen amplias. Y esta es la talla grande. Esta talla grande me puede quedar a mí. Exactamente. ¿De este lado? De hecho, para que vean que no les miento, esta es la talla grande de niña. Y pues me queda, de hecho, mira, de la manga me queda bien. Sí, perfecto. Se te ve muy bonita. Bueno, pues no se me ve que sea de niña. No. La capucha. Miren cómo da bonita forma. Marca la cintura. Está preciosa. Muy bien, Monse. Gracias. ¿Hacen envíos nacionales e internacionales? Claro que sí. Hacemos a toda la República Nacional e Internacional. También hacemos videollamadas, compra directa. Ok. ¿Y los envíos es a partir de qué cantidad? No tenemos mínimo de compra. Las prendas que ustedes ocupen, las que ustedes necesiten. Perfecto, ya que el cliente es quien paga el envío. Así es. E igual les conviene varias prendas. Nosotros les recomendamos que sea a partir de 12 piezas para que, pues, claro, les convenga el envío. Claro que sí. ¿También acercan mercancía a los autobuses? Sí, claro que sí. A los autobuses cercanos a los que ustedes nos indiquen. Así es. ¿El número? El número que nos pueden localizar o pedir modelos, lo que tengamos en existencia, es al 5542-480865. Ok, lo vamos a dejar en la cajita de descripción. Y también, amigos, nos pueden ir a seguir a TikTok. Subimos todas las actualizaciones, lo que haya en existencia en tienda. ¿Cómo los encontramos? Nos encontramos como Diseños Belén. Ok. Aquí los esperamos, amigos, con muchísimo gusto. Los podemos atender. Estamos en horarios laborales de 9 de la mañana, de 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. De lunes a sábado. Perfecto. Aquí los esperamos, amigos, en la calle de Leona Vicario, esquina con San Antonio Tomatlan, local E. Es muy recalcado ese del local E, porque a veces nos confunden. Claro que sí, es muy importante que no se confundan con imitaciones. Claro que sí. Porque no les van a manejar la misma calidad, obviamente. Exacto. Exacto. Muy bien. Pues nos despedimos, agradecemos la colaboración de Diseños Belén a mi canal. Agradecemos a la señora Ale el habernos recibido nuevamente, a Monse el habernos apoyado en el recorrido. Muchas gracias, Monse. No, de qué, aquí estamos para servirles y claro, pues si nos gustan visitar, pues aquí estaremos con mucho gusto atendiéndolos. Y pues ya es todo, espero que les haya gustado y pues aquí los esperamos con muchísimo gusto. Claro que sí. Sería todo y nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta luego. Bye. En 220, hermosa. 220 y ya está.